Y de la decoración de interiores paso a la literatura presentándoles este libro. Su título se llamaba Ignacio, un interesante paralelismo entre la destrucción de una persona y la de un país, en este caso Venezuela. Su autor es Pedro Castro Amaré, muy recordado y querido en nuestra comunidad por su trabajo como periodista deportivo aquí en Telemundo 51. Y me place muchísimo recibirlo ahora aquí en Conectados con Daisy. Gracias Pedro por estar aquí. Gracias Daisy por la invitación, de verdad que para mí es un placer inmenso compartir contigo, te tengo mucho cariño, recuerdo con mucha dicha aquellos años en los que estuve aquí en Telemundo 51, ahora para conversar de esta nueva faceta, la literatura y esta obra de ficción, pero de ficción muy real. Así es, bueno, ya me leí este libro, para mí está claro, pero bueno, para los televidentes que no se han leído la novela, ¿cómo estableces tú ese paralelismo entre la debacle de un hombre y la debacle de un país? Sí, justamente quería hacer eso, quería dedicar parte de la historia a un país, a Venezuela, que podría ser cualquier país de Latinoamérica, pero en este caso concreto es Venezuela el que nos atañe y es el que ha sido destruido prácticamente en su totalidad debido a ese flagelo llamado chavismo. Y un hombre, hice esa metáfora, es como un río que va rodando al mismo tiempo entre el vicio, la destrucción, el caos de un hombre y el de un país. El de un país, o sea, exacto, el hombre destruido por el alcohol. Correcto, justamente un vicio de los peores de la tierra porque es de los más aceptados, digamos, en el mundo occidental, podríamos decir, y él no se da cuenta de todo lo que tiene, de todo lo exitoso que es la familia, el trabajo, una vida plena similar a Venezuela, que lo tenía todo y sin embargo, sin darse cuenta, sin escuchar o escuchando cantos de sirena, cae al vacío. Eso me recuerda a Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? Es como que decían, va a pasar esto en Venezuela, va a pasar esto en Venezuela, pero muchos desoyeron eso. Como mismo, Ignacio, el hombre desoye también todos los consejos de su familia acerca del tema del alcohol. Sí, él se va poco a poco por esa cuesta lamentable, entra en ese infierno, en un caos total, una vorágine de destrucción, un camino que pareciera de no retorno. Es realmente, yo hago inclusive una metáfora que es el umbral entre las personas que quieren salir del vicio, que luchan por hacerlo y las personas que a sabiendas entran en ese mundo de perdición. ¿Todavía existe posibilidad de redención? Siempre existe, queda de su parte y muy en el fondo también queda de parte de todo un país. ¿Complicado? Sí, imposible, no creo que sea nada. Claro que sí. Bueno, también hablas acerca de la historia de Venezuela, o sea, es un libro donde también uno aprende un poco de la historia del país. Sí, justamente, trabajaba mucho con capítulos históricos de Venezuela. Ojo, no es un libro de historia, es una novela en la que utilizo hechos históricos para hacer avanzar la trama, y en ese sentido hablo de momentos como Tacoa, la tragedia de Vargas, dejo momentos por fuera, el intento de invasión de Fidel Castro en el año 67, en Machurucuto, dejo episodios por fuera como el Caracazo, porque en ese momento no me ayudaba propiamente a hacer avanzar la historia, pero sí, de alguna manera, nutrí la novela con la historia y juntas se alimentaban. ¿Por qué quisiste hacer este libro? Por muchas cosas, creo que en primer lugar por esa nostalgia, esa melancolía por la tierra perdida, si bien es cierto yo nací en Venezuela en el año 72, viví buena parte, no de la Venezuela más próspera, pero de una Venezuela sabrosa, buena, bonita. Con democracia. Una democracia real con sus defectos y sus imperfecciones, pero una democracia que avanzaba y se renovaba de alguna manera, y un individuo que también de tenerlo todo, todo lo pierde, es un vicio, creo que todos en mayor o menor medida, hemos tenido a esa persona cerca en nuestras vidas, esa persona que toma el camino equivocado y desoye las advertencias, y es una realidad lamentable, pero existe siempre un espacio a la redención, sin hacer spoiler del libro, obviamente. Bueno, ahora cuéntanos un poquito, desde el punto de vista personal, ¿qué es de tu vida, hombre? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora lo más satisfactorio de la vida es ser... Bueno, además de escribir. Eso, además de escribir y otros proyectos literarios que tengo, justamente en los que estoy trabajando, como una crónica de relatos y también otra novela, una fuerte crítica social, pero el mayor sentimiento de satisfacción en el día a día para mí es ser papá de Victoria 24-7. ¡Qué lindo! Eso es todo en mi vida, y también ayudando a mi esposa en su propia agencia de viajes, en la creación de contenidos, ella por muchos años me apoyó en mi carrera, y ahora se... Te toca a ti, pero está... Apoyar además un emprendimiento que es familiar. Totalmente. Así que qué bien. Sí, absolutamente, y le va bastante bien, y estamos dedicados a nuestra pequeña, que es lo más satisfactorio, es la mejor manera de no solamente ser padre, sino estar, no solamente es cuestión de ser, sino estar ahí en el día a día. ¿Y dónde podemos encontrar este libro? Por supuesto que en la librería más grande del planeta Tierra, en Amazon, pueden buscar Se Llamaba Ignacio en Tapa Blanda y también en Kindle, en la versión en digital, pero en Amazon, Se Llamaba Ignacio o Pedro Castro Amaré, y ahí aparece. Muchísimas gracias, Pedro Castro Amaré, por habernos acompañado en nuestro programa, ahora hacemos una pausa y ya regresamos con más. Bye, bye. Conectados con Tessy Conectados con Tessy